Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Se confirma que Anthem irá a resolución 4K nativa y con HDR en Xbox One X BioWare elogia a la consola de Microsoft y asegura que la diferencia entre los 1080 y los 4K Es sustancial para este shooter multijugador como Anthem Y además el equipo de Anthem elogia al potencial de One X para ofrecer los mejores gráficos Sin duda alguna dice que el poder extra de la GPU de la consola permite a Anthem renderizar a esa resolución nativa 4K y con HDR Y para completar el incremento de calidad de la resolución han subido también la resolución a la que se renderizan ciertos elementos Como las sombras del juego, el terreno, además la memoria extra que tiene One X Les facilita la posibilidad de incrementar las texturas y las mallas que se muestran en pantalla Dice que BioWare, para BioWare es extremadamente importante el usar tecnología para mejorar como interactuar con el jugador Y dicen que con Xbox One X lo consiguen Que la diferencia entre los 1080p y los 4K es sustancial Y permite ver a los jugadores una cantidad de detalles alucinantes del universo Anthem Lo que está claro es que BioWare demuestra que está teniendo una gran relación con Microsoft Y que les ha dado todo su apoyo con este videojuego Pues como estáis viendo Recordemos que el lanzamiento oficial de este shooter es el próximo 22 de febrero Para PC, PS4 One Aunque ya hay gente que está jugando con los servicios de EA Access y EA Premier Ya sabéis Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en la siguiente Gracias por estar ahí Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más Dispondréis de ventajas Dispondréis de ventajas